Esta serie de ficción a ti te tiene intranquilo, lo dices en el libro, al final en las últimas páginas no te gustó, sientes que no es la verdad. Es que mira, yo creo que si hacen la vida de Manuel Rodríguez y lo ponen como el guerrillero del amor y cosas así, Manuel Rodríguez hace mucho tiempo que dejó de este mundo y no tiene ninguna posibilidad de ni querellarse ni defenderse ni sus hijos ni su esposa. Aquí está jugando al límite de lo ético este canal y lo digo porque es súper fácil inventar una historia, es ficción, mucha gente piensa que es ficción, pero el que responde las preguntas soy yo, a mí me preguntan, oye y Arcaico Peña era muy simpático, ¿qué onda con él? Y yo tengo que decir, ¿sabes que Arcaico Peña no existió? O, es verdad que te enseñó a tocar una evangélica, o sea, cantidad de gente me pregunta, no es agrable. Yo no tengo nada que ver con la serie y puedo decir que el 90% de las cosas son falsas. Si ellos tienen, digamos, el derecho de hacer una historia ficción de nuestra vida, yo tengo todo el derecho de contar una historia real de los funcionarios. ¿Qué te pasa porque yo no he tenido la oportunidad de ver la serie, pero según los comentarios que he logrado recibir, te dejan mal parado como músico? Pero no como músico solamente, me dejan mal parado en varios aspectos. Sí, pero te lo pregunto como músico sobre todo porque es tu pega, pues Claudio, o sea, finalmente es tu currículum el que está en juego. Claro, yo creo que a mí, yo no pienso todo el día en la serie, no pienso nunca en la serie, en realidad, sí tenía que referirme a la serie en el libro porque está pasando ahora y es como yo lo digo, la guinda, la torta. Así, me parece que, de hecho, apareció una versión que es muy mala de La Ojo de los 80, Miguel Piñera, la escuché en YouTube alguna vez. La versión es horrible, pero también es horrible lo que hay detrás de la serie, cero respeto. A mí no me llamó nadie, me llamaron cuando ya estaba la serie grabándose, me pusieron un WhatsApp en realidad. Y ahí, oye, supimos que estaba enojado, así, o sea, eso fue, supimos que estaba enojado, nos gustaría contarte cómo ha sido el proceso. Yo no encontré una falta de respeto y creo que una falta de respeto y como son, digamos, este tipo de cosas son hechas, por mucho que tengan calidad de actores y que el guionista sea fantástico y todo, hay una falta de respeto y hay una invasión en la privacidad, aunque lo que estén contando sea mentira porque igual hay una caricatura de los prisioneros. Me ponen desde el primer capítulo agarrándome a cornetes con Jorge, Miguel y Jorge me quieren echar de la banda, cosas que nunca fueron. Entonces, claro, a la gente la encuentro entretenida, yo no la encuentro tan entretenida porque yo tengo que responder muchas veces. O sea, si no respondo sería, ah, el clave es un pesado, yo le pregunté y no me pescó. Yo trato de ser amable con la gente, pero creo que esto de la serie también tiene que ver con Jorge, en el sentido que hay tal historia de tal falsedad dentro de la historia de los prisioneros que se agarraron de, ah, los prisioneros se cerraron por un lío de faldas, por lo tanto, esto tiene que ver con Jorge finalmente, es una consecución de las cosas como sucedieron. Los prisioneros nunca nos separamos por un lío de faldas, los prisioneros nos separamos por una obsesión perversa de Jorge conmigo, y eso ha seguido hasta el día de hoy. Gracias. Gracias.